Música Hola, buenos días Vamos pa... ¿Has ido tan cerca? ¿Tú crees que... Sí Para que se grabe, te des... Bueno, este es un vídeo que estamos grabando Rob y yo La verdad es que como dicen ahora compañeros nuestros Nos estamos desvirtualizando Y la realidad es que me lo estoy pasando muy bien Es un poquito pesado Come más de lo que yo creía como buen galego Y esto es para todos vosotros Para Javier Quirós Para Patti Peña, Patricia Beisa, Paco Tellez Luis González, Julio Camacho Armando Villaseñor Etcétera, etcétera Andrés Jiménez, Adrián Fresno Y ahora estamos grabándonos Porque estamos retándonos a ver cuál es la mejor máquina La Z8 o la Lumix La FZ38 La FZ38 Lo que hacemos aquí es poner la mente a maquinar Primero le metemos un poquito de grasita en desayuno Y de aquí van a salir muchas cosas Os invito a que todas esas personas que tenéis a gente cercana A no muchos kilómetros Aunque Roy ha venido en avión y estamos casi a 900 kilómetros de distancia Os invito a que os conozcáis Porque nos estamos pasando de largo el coche No importa, volvemos para atrás luego Simplemente deciros que estos masterminds, como digo yo, de conocimiento Hacen que dos personas, tres, cuatro, cinco, hagan que sus negocios vayan mucho mejor Y realmente tactas a las personas Eso que dice muchas veces Javier Lo de que hay un mundo detrás de las pantallas ¿No? Simplemente quiero deciros que Roy habla No se ha comido la lengua Eso sí Es que vas inspirado, vas inspirado Sí Yo soy un inspirador nato Y Roy es un maquinador Además, sé que vas mirando para tu cámara y no me va a grabar a mí tu cámara Ah, bueno, yo ahora voy a grabar Me está grabando él desde su cámara Y él está grabándose la mía Yo hablo para allí Roy, ¿y tú qué quieres decir? Bueno, pues nada Que la verdad que se están cumpliendo un poco las expectativas, ¿no? De todo lo que tenía pensado Son mejores Bueno, pero es que de momento llevamos un día Y en un día hemos hecho un montón de cosas Llevamos un montón de vídeos Llevamos, pues, planteados un montón de proyectos Y, bueno, pues queda un poco, pues, ir sacando más cositas, ¿no? Que tenemos pensado hacer unas cosas Pero al final, al estar en directo y en persona Van surgiendo más cositas y más cositas Y, bueno, al final yo creo que me va a llevar un mes más Editar todos los vídeos que estamos haciendo Pero con mucho gusto Porque estamos haciendo cosas muy interesantes Y vamos a aportar un valor especial al mercado, ¿no? Sí, pero sabes de sobra que este es el primer contacto Que va a ser el contacto de muchos otros contactos No sé si el siguiente paso va a ser yo ir a tu ciudad Hombre, la próxima toca allí en Galicia Que hay que ir a tomar... ¡Pogabán! Un marisquito Un marisquito y un buen vino blanco Pero bueno, lo que sí, a mí estos vídeos Yo ya lo digo en videomarketing práctico Que no me gusta nada porque tengo el brazo ya destrozado Sí, lo que pasa es que los vascos tenemos fuerza Los que soy de fuera de España Entender que el norte Suele ser los hombres más recios, guapos, agresivamente, más intelectuales Y somos gente pacífica Y no, no nos gusta pegar Simplemente que ha sido un placer La guardia civil Están pasando con cara rara Y están diciendo, estos dos sin afeitar Bueno, el máquina que está aquí Simplemente... ¿Ah, no afeite? No, es mentira Como no tienes espejos en casa Por tercera vez que conozcáis a la gente que tenéis cerca de vuestro entorno Que, como dijo ayer Armando Villaseñor Tiene a personas a 35 minutos Pégate una pechadita Invítale a comer O invítale a comer Y hablar de vuestros proyectos Y al final parece que no Pero salen cosas conjuntas Desde aquí, un saludito Roy Venga Nos vemos En nada Y voy a mejorar su cámara mirando a la suya ¿De acuerdo? Chao Venga, hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!